Llego Cuchareco Y no sabe na' que va, y no sabe na' Que bien lo dijo tu contrario, de sabio no tiene na' Contaremos tu no sabe na', tu no sabe na' Tú te fuiste, mira, yo no te boté, en la mano te la dejé Contaremos tu no sabe na', tu no sabe na' Cuando te metan una pata, tu buscarás felicidad Para el mundo sabe na', tu no sabe na' Ay mamita, juega Woo, yeah, ah Felicidad Cuchareco, tú no sabe na' Tú no sabe na' Ay, que mira, mira, felicidad Pero bueno, yo no traigo, mira, para allá Tú no sabe na', tu no sabe na' Cuando te fuiste de tu casa, también se fueron las cucarachas Contaremos tu no sabe na' Tengo uno sabe na' Al odeí, no, 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 no Gracias por ver el video.